Muy buenas a todas, esto es Dough of Man Bueno, el caso es que Este es un juego de supervivencia y gestión Vale, tenemos nuestra aldea Empezamos del paleolítico cuando tenemos lanzas, piedras, palos Y tenemos que ir evolucionando hasta la edad de hierro y cosas así He hecho el tutorial, está bastante chulo Tenemos que tener en cuenta que hay Inclemencias, cambios de tiempo Hay estaciones y está todo bastante guay, ¿no? Entonces ha salido el día 1, concretamente, hace un par de días Del cual lo estoy grabando Y vamos a ello porque tenemos por aquí un juego libre Que sería como un modo campaña, por así decirlo Y a partir de ahí Cuando vas desbloqueando cosas, tienes como desafíos Vale, y luego aparte Otros desafíos Vale, más modo creativo, correcto Antes del amanecer, extrema tata Pero bueno, nosotros vamos a ir al juego normal y corriente Vale, tenemos que elegir un asentamiento Ponerles un nombrecillo Ahí estáis viendo que esto hace unos 12.000 años El último periodo que decía la acababa de terminar Esto permitió que la Europa continental fuera mucho más habitable Las poblaciones humanas crecieron y dio comienzo la revolución del Neolítico Madre mía, ¿desarrolló tu asentamiento desde el Paleolítico a la Edad de Hierro? Tenemos que elegir un asentamiento Ponerle un nombre Y no tengo ni idea Qué asentamiento coger Porque sí, he hecho el tutorial y en el tutorial estábamos Como en un río, ¿vale? Pegados a un río Entonces el tutorial estaba bastante bien Tenías comida, tal Y luego tenías una montaña justo al lado también Con lo cual yo no sé si coger aquí el valle Que tiene el agua Tiene las montañas para los minerales Lo que pasa es que la comida nos pilla un poco más lejos Este yo creo que sería el mejor sitio Aquí, ¿no? Porque tienes la montaña por un lado El bosque con los animales por otro Y la comida de río por otro, ¿no? La de los peces y todo ese rollo Este no tiene una mala situación estratégica al igual que este Cuestión, que cuando nieve y cosas de esas se le arriba en la montaña Será más difícil Así que vamos a ponernos por aquí abajo Nombre Buena pregunta ¿Qué nombre le ponemos asentamiento? No sé Los nombres se me dan siempre fatal Dios No sé, no se me ocurre, no se me ocurre ¡Estoy en blanco! ¡Dios mío, socorro! ¡Estoy en blanco! No sé, tío No sé Los... Los Mikecidas Venga, va Venga Río del bosque Normal porque la atracción es extremo Con lo cual, normal Venga Los Mikecidas Vamos ahí ¡Vamos los mamut! ¡Se mamut, loco, se mamut! Evita los animales adultos sanos cuando salgas de caza al principio del juego Ya que son difíciles de matar y pueden contraatacar ¡Ojito! Vale El rollo de cazar también mola Se ve bastante guay Venga Muy bien, pues aquí tenemos nuestro poblado Tenemos a nuestra tribu Y tenemos que ir empezando a coger cosillas ¿Vale? Bueno, básicamente Arriba a la izquierda tenemos un poquito lo que tenemos Arriba de materiales y demás Arriba a la izquierda Población Crecimiento La temperatura ¿Veis? Estamos en primavera Luego aquí puedes añadir Por ejemplo, ¿ves? Más pestañitas y cosas de estas Ok Luego, bueno, pues como veis Tenemos zonas de pesca De río Montaña Para coger palos Tenemos animalillos Podemos poner el modo caza Que es así, ¿veis? Y vemos lo que es la comida, ¿no? Los arbustos Comida Cuidado con los animales peligrosos Que no pueden atacar Y vamos a ir viendo poquito a poco esto ¿Vale? Entonces aquí Lo primero de todo es empezar Por ejemplo A coger comida, ¿no? Vamos a ir pescando por aquí Vamos a ir recogiendo palos Teniendo en cuenta que tenemos un jaguar por ahí Y por aquí hay palos Y no hay ningún animal peligroso, ¿sabes? En la cámara aún la estoy viendo un poco tranquilo Vale, pues vamos a coger Y vamos a poner A ver, se podrían poner zonas A ver Zonas de recolectar Mira, aquí hay un montón Pues aquí ponemos una zona de recolectar Y así añadimos a cuánta gente queremos que vaya Vale Eso por un lado Luego, en la zona de pesca igual Ponemos una zona de pesca Que abarque dos, por ejemplo Y le ponemos Sí, que vaya un tío pescando Poquito a poco Vale, ya tenemos un tío recogiendo pesca Y a otro tío ¿No? Se presupone que pescando O sea, uno pescando y otro recogiendo leña La otra que tenemos que hacer es recoger siles Siles que es como la piedra, ¿no? Vale, por aquí hay piedra Vale, pues de momento Que recoja por aquí siles Vale, dos tíos ahí recogiendo piedra Vale, tenemos siete tíos Y tenemos dos Tres Bueno, recogiendo madera Vamos a poner alguno más Son tres Dos aquí Ya son cinco Pescando Uno Y ahí va el colega Y los bichejos por ahí Vale, pues bueno Ya cada uno va por ahí a lo suyo Y entonces vamos a ir viendo ¿Vale? A ver, tenemos por aquí Las cabañas Vale Ah, vale Aquí tenemos para construir cosas O sea, esto es Una tienda de campaña normal y corriente Otra tienda de campaña Esto es un confeccionador Que sirve para construir cosas ¿Vale? Tenemos bifad Que son como las cuchillas O cuchillos más bien Tenemos lanza de madera Arpón de madera Ok Luego tenemos atuendo de pieles Vale, vale, vale Ok A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para construir? Residencial Son casas Almacenamiento Tienda de almacenamiento Pila de leña Pila de piedras Luego aquí tenemos ¿Esto qué era? Producción Hoguera Que ya tenemos aquí una, ¿no? Esto que está haciendo Pan Reprocesamiento de grano Vale, esto está haciendo pan continuamente Ok Y tenemos por aquí más, más, más El confeccionador Que es este Y el secadero de pieles Vale, secadero de pieles Hay que poner Hay que poner Esto se giraba así Vale, vamos a poner de momento Una aquí De hecho vamos a hacer Dos Con cuatro palos Ahí Que vayan secando pieles Para hacer ropa y demás A ver, básicamente Los palos Los que tenemos recogiendo Por aquí Los palos El sílex Y la comida Es lo que necesitamos Para evolucionar Poco a poco ¿Vale? Luego le podemos poner Ahí velocidad al juego A tope Este es el tabulador ¿Vale? Para tener una verdad La historia Podemos gestionar Un montón de cosas Que aún no vamos a tocar Y vamos a ir echando Un vistacito Porque aquí pone espiritual Primera estructura Secadero de pieles Conocimiento más uno Vale Y luego tenemos Una gama de conocimiento ¿Vale? Que es el F7 Si no recuerdo mal Que es esta Vale, tecnologías Según vayamos aprendiendo Y haciendo cosas Nos van a ir dando Puntos de tecnología En este caso tenemos uno Y aquí nos pone Cuanto necesitamos Para desbloquear Secadero de alimentos Lo que hace es Que te dure más Y puedas Guardarlos En un almacén Por ejemplo Cuando el invierno llega No puedes pescar No puedes coger fruta Porque yo que sé Es invierno No crece la fruta Y no puedes pescar Porque se ha congelado el río Bueno, pues supuestamente Con esos animales Desecados y guardados Pues tendremos más opción Y hasta ahí el tutorial Es lo que he aprendido Y a partir de ahí Estaremos solipandis Fabricación de ondas Arquero tal Conocimiento Mira, domesticación De cabras De perro Cabras he leído Sí, de cabras De perros Ha ganado Vale, ok Ok Vale, entonces Vamos a ver Secadero de pieles Vale, además está a tope Que haga siempre Secadero de pieles Vale Vamos a hacer Esto Esto Y esto a tope Vale Piedras Lanzas Y arpones de madera A saco Para que Me acumulen hasta 10 Luego dice Que si construyes más casas La gente vendrá Si están bien alimentados Bien protegidos Bien protegidos y demás Si construyes más casas La tribu aumenta Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a poner A ver Vamos a empezar a poner Por aquí Una casita Vamos a hacer Otra por aquí Así Vamos a empezar a hacer Zonas residenciales Vale Eso por un lado En cuanto tengamos A ver Porque ya tenemos Bueno Tenemos Lanzas Cuatro lanzas Y demás O sea que podemos Ir a coger cuchillos Vale Me gustaría Adquiridos y les 10 Conocimiento más 1 Vale Ok Almacenamiento Que tengo por aquí Tienda de almacenamiento Estructura de almacenamiento Confeccionador Tienda Tienda Pues estructura Para almacenar cosas Vamos Del tirón Si esto es de primero De estos juegos Apilar la leña Que será esto Vale Pues vamos a hacer Un almacén Vamos a hacer Un almacén Lo vamos a hacer A ver Así A ver Quieto ahí Venga Ahí Un almacen Al lado del río Ok Yo no sé si podremos Cruzar el río En plan de por aquí Andando para Por ejemplo Cazar este animal No A ver Tenemos 7 tíos Población 7 Capacidad 6 No hay espacio Para más pobladores Tu población No se expandirá más Vale O sea que tenemos que hacer Y la primavera se está acabando Ojito con eso A ver Vamos a ver Vale Un secadero aquí Otro secadero allá Vamos a mandar A alguien que vaya cazando ¿No? Para que vaya trayendo pieles Porque yo tengo Cazar Lo que pasa es que Cazar Cuidadito con las zonas Que pones de caza Porque como Está ese ahí La podemos liar parda Así que de momento Lo de cazar Ya podemos poner Esta zona De caza ¿No se iluminan? Pues entonces Yo que sé Vamos a poner Esta zona así De caza O bueno De momento No ponemos zona de caza No ponemos zona de caza De caza Perdón Por si acaso Y lo que hacemos es Por ejemplo Este animal Le mandamos cazar Si tú le mandas cazar Lo que van a hacer es Que es una presa fácil Con un tío solo me vale Pues solo va a ir un tío De hecho Vamos a poner Cuatro Va este colega Mira van dos Mira por aquí puede pasar Andando Perfecto No sé si vamos a poder ver Ahí hay Lanzazo Ojo Ojo que se va corriendo Cuidado ahí Que corre más de la cuenta Ojito Que por ahí tenemos A ver A ver ¿Dónde vais a seguirle? ¿Hasta dónde vais a seguirle? Verás Al final los matan Oye pues no era tan fácil Eso eh Vale Cancelar 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 Volver a casa Volver a casa Vale vale Hay que coger alguno Un poquito más fácil O mandar 300 más Mira Esta yo Salud 54 Vale Vamos a ver Cazamos a estos Bueno yo creo que ese será Más fácil de cazar ¿No? Entiendo Bueno dejamos que lo vayan cazando Que ya que lo vieseis Como lo cazaban Pero bueno De hecho espérate Vamos a poner velocidad a tope A ver si vienen por aquí Los cazadores Mira por aquí están los cazadores Ojito que se va A ver a ver la cámara Vale 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 Este si lo han cazado Este si lo han cazado Vale vale Bueno no está mal No está mal Han cazado un par de lanzazos Y vale Volvemos La cámara es lo que me Me fallo un poquito Pero bueno Tenemos ya las materias primas ¿No? Aquí tenemos para guardar palos Aquí tenemos para construir cosas Tenemos un par de tiendas De hecho tenemos tres tiendas Tienen que hacer otra más Vale hay gente que tiene sueño Por lo que veo por ahí ¿No? Bueno vamos a hacer una cosa Dale Prioridad a esta casa Que se le puede dar prioridad Después podemos construir eso Vale luego también quiero que me construyáis A lo mejor es un poco abusar Pero bueno Si ponemos Así Para piedras Vale igual que aquí guardáis La pila de leña Aquí la pila de piedras Para que sea más fácil Vale le doy prioridad a esto Si me ponen a construir esto ¿Sabes? Ahí en nada Pero bueno Así son ellos Vale aquí que tenéis Dos y dos O sea que simplemente es construirlo ¿No? Ya tenéis los dos materiales Vale la cosa va bien ¿Cuántos puntos tengo de? Cuatro En cuanto tenga cinco Voy a hacer el secadero Para poder guardar comida De gente En condiciones Vale seguimos siendo siete tíos ¿No? Capacidad para nueve Porque ya hemos hecho una casa Así que si de algún poblado O alguien perdido por ahí de la vida Le da por venir Pues oye perfecto Dos Vale Este tío ¿Qué estás haciendo? Hombre adulto Tarlac Ahí le podemos seguir Al pos Ole Ole mira que se le puede seguir y todo Vale este es cazador ¿No? Este está aquí en plan de Yo no hago nada ¿No? Yo soy cazador Y soy cazador Vale y para salir de este vista Vale perfecto Ojo Vale Vale vamos a buscar Otro animalillo Vale Vale 80 de vida Esto es un caballo salvaje 225 de vida 170 de vida ¿Por aquí hay alguno? Aquí somos nosotros Vale nada nada Venga siga a tope Siga a tope Dale ahí velocidad de juego Y vete creando cosas Ahora vamos a cazar más El verano está a punto de pasar Yo no sé cuál será la siguiente estación Pero Ojito eh Ojito Vamos a ir viendo más cosas por aquí Transporte Velocidad Defensa Sin alerta Convertimiento de pertenecer Tus profesores Alerta Todos los que dispongan de un arma Funciones de combate Abrir todas las puertas Cerrar todas las puertas Vale eso será cuando ya tengamos Tabla de paja Tabla de alimentos Los recursos Recursos agrupados Que es básicamente lo mismo que esto ¿No? Pero agrupados Y transporte y demás Y nada No tenemos ahí nada más Vale Ok Bueno pues básicamente Se puede ver cuánto tengo Vale De pescado tengo dos Palos Silex Lanzas Oye se puede mirar Un momento Tenemos poco alimento Vale No pasa nada Yo vengo aquí Y pongo a tres tíos a pescar Y ahí Vamos a hacer Más todavía Me falta ganar Un puntito más Y esto que le he dado prioridad Establecer como prioridad Normal Vale pues le pongo normal Porque si le pongo prioridad alta No me lo construyen Sabes como te digo Me imagino que No me lo construirán Porque la población Va a tope O sea Damos siete Capacidad nueve Pues me imagino que De ese modo No Ojito Caballo salvaje Vale Vamos a hacer una cosa Vale A ver Capturar Cazar Treinta y seis Vale Cazar Puedo Puedo poner una zona De captura por aquí Pero es que lo mismo Se me van a ir como antes Siguiendole a Pity ¿Sabes? Y agüita ¿Sabes? Entonces bueno Como ahora le hemos puesto Tres tíos pescando Y supuestamente tengo para pescar ¿No? Tenemos un hueso Tenemos palos Tenemos lanza Ojo Tenemos poco alimento Primer animal cazado Cabra montés Conocimiento más uno Conocimientos Puede ganar puntos de conexión En el juego O cumplir determinados objetivos Consigue poblaciones mayores Construyendo distintos tipos de estructuras Cazando distintos tipos De animales Adquiriendo los diversos recursos Matando saqueadores Desbloqueando hitos Sobreviviendo más años Podrás utilizar Punto de Vale Ok Ya tengo los 5 puntos Venga Vamos Pues vamos a desbloquear Este Desbloqueada Vale Y te dice lo que es ¿No? Carne cruz de pescado Para secarlo Y nos duele más Pues vienen las lluvias ¿En qué estamos? En otoño Vale O sea que son Son normales Ondacionamiento o no Aquí tampoco Producción Secadero de alimentos Vale Pues vamos a poner Uno aquí Y el otro Al lado Vale Que nos vayan produciendo eso Vamos a darle a tope Y no sé si poner La zona de caza Lo que claro Necesito más Más población Necesito más población Primeras estructuras Secadero de alimentos Conocimiento Más uno Vale Ya tenemos otro más Otro más uno Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a plantarles Conocimiento de caza Aquí Y el número de personas Es que no sé cuántas Tenga asignada ya Atuendo de pieles Herramientas de pesca A ver Aquí Vale Aún no puedo hacer Otras herramientas De caza Vale Esto se puede Establecer como prioritario Reciclar Mostrar el límite De recursos Nada Vale Adquirido carne cruda Por diez Conocimiento más uno Ok Bueno pues Vale Ah vale Vale Ya están aquí En el secadero El secadero Está guay Bambino Tienda de almacenamiento Vamos a darle Prioridad A ver si así Nos la hacen Me agrada Se ha escapado Normal Si es que Vais a ir a cazar Como antes Un filetón Por ahí ¿No? Vale Vamos a ver Si Nos aumentan Si me hacen El almacenamiento Yo lo agradecería Mogollón ¿Eh? Porque ¿Qué necesitamos aquí? Piel seca Y aquí Se están haciendo Constantemente Pieles secas De hecho Tengo cuatro Piel sin curtir Correcto Correctísimo Si tienes sueño Vete a dormir Muchacho A ver Primer jabalí cazado Jabalí conocimiento Vestimentas Las vestimentas Ofrecen a tus Pobladores Protección Contra el frío Aumenta su bienestar Y reduce el daño Sufrido en combate Mira como están Las montañas nevaditas ¿Eh? Los atuendos De pieles Y lana Ofrecen protección Contra las temperaturas Gélidas Es el vital importancia Que tengas Uno Por cada habitante Vale O sea que Antes de que venga El invierno Tengo que tener Pieles Y lana Vale Cuando haga calor Tus pobladores Preferían llevar Atuendos De cuero O lino Que aumentan Los niveles De bienestar Y ofrecen Una pequeña Protección En combate Una manera Habitual De garantizar Que tengas Suficientes Vestimentas Es fijar La producción Continua De atuendos De estructuras Confeccionador O camisero Y ponerte El límite De recursos En el 100% Es decir Es decir Que se hagan A tope Cuando la temperatura Descienda Por debajo Del nivel De protección Ofrecerá El avestimiento De temperatura Personal Tata Tata Organizador Buscar Refugio De edad Tata Y poter Vale A ver Calidez Estilo Bueno Bueno Y aquí Ya es La ayuda Que te viene Para hacer Las cosas Mi pregunta Es Si yo te selecciono A ti ¿Tú que te pasa? Que tienes sueño ¿Y por qué no te vas a dormir? Pregunto Este humano Tiene unas estadísticas Para realizar las tareas Con menor eficiencia Pues vete a dormir O sea ¿Por qué no te vas a descansar? Vale Vamos a hacer Una cosa Recoger palos Un tío solo Recoger Siles ¿Dónde estaba El de recoger siles? Aquí vamos a poner A dos tíos pescando Y tengo que tener La banderita La banderita De De Siles ¿Dónde está? A ver Esta era de madera Y la de Siles No veo la de Siles No veo La de Siles No veo la banderita De Siles ¿Eh? Bueno El caso es que Piedras tengo a tope Bueno Pues no sé Dónde está la banderita De Siles Aquí Vale 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 De aquí dos tíos De aquí dos tíos Me viene bien Venga Vale Pues he rebajado Para que pueda haber Algún constructor Vamos a darle aquí Velocidad a tope Porque no me están Construyendo nada Ataque de oso De las cavernas Ojo La palma Pero muchacho Vete a casa ¿Dónde? Que se le ha cargado El niño Bueno Gorza Menuda mujer Estás hecha Al loro Que se ha cargado El oso Bueno 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 Que se ha cargado El oso Pero 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 esa mujer ¿Dónde va? Al loro Que se ha cargado Un oso A la mujer Esa El mercader Ha llegado Ojo Mercader Oso de las cavernas No 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 canceles nada A ver Comercio Existencia del mercader Existencia del asentamiento Vale Esto es lo que tiene El mercader ¿No? Vale ¿Y cómo se comercia aquí? Ah O sea Si yo le pido Por ejemplo Yo le puedo dar Silex Que tiene un valor inicial De 8 ¿No? Por ejemplo Le doy 7 de Silex ¿Y qué le puedo comprar yo? Valor 1 Yo le puedo comprar paja Leño Pier seca Curtido Le compro el pescado Un hueso De hecho El pescado me Le puedo quitar un poco De pescado 14-14 ¿Qué le compro? Esto así Tal cual ¿Qué le podemos dar? Hombre El Silex Es que lo recojo yo Fácil Entonces Le puedo dar yo Silex No, no Pues eso no Son 24 22 24 ¿No? 26 22 100 ¡Holo! Venga Hasta luego Son 22 Valor 2 ¿Por qué me pone 26? O sea Vamos a ver Valor 2 Tiene 22 Sería 24 O sea Y me pone 26 Venga Abre Que te pides 24 Venga De acuerdo Pues ahora Comerciado Listo Ya tenemos un poquito más de comida Tenemos aquí un poquito más de pan He comprado trigo Para que puedan hacer pan Aquí tiene un montón de materiales Que nos sobran por todos lados Vale Ahora mi pregunta es Así A bote pronto Mira El número 6 Es la actividad ¿Otro? Ahora ya sí ¿No? Ya Borza Te has Te has venido arriba ¿No? Lo que yo no sé Por qué te has ido Ojo Ojo que ha llegado el invierno Niño Y no me han hecho esto todavía Pero por qué no me habéis hecho esto De construcción Si se puede saber De hecho hemos perdido Uno de población Humanos Humanos Tengo un par de niños Un par de hombres adultos Un anciano Vale Pero y por qué no me hacéis esto Es que no lo entiendo A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar el área de caza Que sabía yo que esto no iba a ser bueno Vale Quitamos el área de caza Vamos a controlar nosotros Lo que hacen Ya por fin lo estás construyendo Madre mía Por Dios Bendito del Hace tres años Que tienes que haber construido esto Tienes aquí hasta las pieles secándose ya Para que la guardéis aquí Y tengáis alimentos No tenemos ciles De verdad Así les tengo que ponerle A más gente Porque he vendido de todo Y Así les tengo que ponerle Tres tíos ahora Ok Vale A ver Comida tenemos Pieles sin cultir Vale Piel seca De momento Vamos a darle aquí A tope Vale De cinco solositos Acumula Tres unidades de carne Cruda Tres unidades de vallas Hombre Pues eso ya estará hecho ¿No? Digo yo ¿No? ¿Este árbol ¿Qué hace? Recoger frutas Eso no se puede hacer en verano Ojo Vale Estamos en invierno Es una época dura Esta del invierno Vale Tenemos un bienestar Perfecto De un 90% Y un prestigio De un 14% ¿Cuántos tengo? Uy Tenemos seis puntos De loco Loco Que tenemos seis puntos Y yo aquí bobeando Vale Vamos a ver Ahora hay que estudiar un poquito Las ramas de esto Haz clic para desbloquear herramientas De hueso Fabricación de ondas Ya tenemos Esto Era meso no se que O sea que todavía nada Vale El curtidor El curtidor Vale Curtidor Tejido Fabricación de trineos Cuero Atuendos De cuero Vale Para Para la vestimenta ¿No? Venga Pues vamos a reforzarles Para que no se me mueran de frío ¿Sabes? No tenemos hiles No tenemos hiles Tecnología descubierta Curtidor Vale Vamos a fabricar En residencia Nada Aquí nada Vale Tenemos el curtidor Bueno Vamos a ponerlo Aquí por ejemplo Vale Un tronco Y tres de estos Y troncos tenemos Porque claro Me sale leño Palos Pero tronco no tenemos Me vendía la mujer un leño No tenemos hiles Si lo sé Sé que no tenemos hiles Pero Pues tienes que hacer Es recogerlo ¿Sabes? Le hemos vendido mucho hiles Lo sé Hay que recogerlo Y ya está Si no hay más historia Bueno Pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejarlo Llevamos ya Veintinueve minutillos Nos hemos ido a la media hora Incluso Me he pasado cinco minutillos Más de lo que yo quería Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio Seguimos a ver Cómo evoluciona esta gente Espero que os haya gustado Adiós Chao Chao